¿Cómo están personalmente y profesionalmente? Y luego tenemos algunas preguntas para tener una conversación más detallada sobre cómo nosotros y nuestras áreas protegidas y agencias están respondiendo ante esta situación en que vivimos. Pero quiero comenzar dándoles la bienvenida y agradeciendo a todos por tomar el tiempo para estar con nosotros. Ya hemos hecho esto con los cursos de 2019, 2018, 2017 y ahora 2016. También lo hemos hecho con los egresados de nuestros seminarios sobre turismo y áreas protegidas que se hacen en inglés pero en lo cual han participado también muchos latinos inclusive bastantes compañeros de ustedes de sus propias instituciones. Entonces, ¿por qué no vamos con la forma que yo les veo en pantalla y comenzamos en el conocer allá con Daniel? Un breve saludo. Bueno, un saludo para todos. Veo Caras que hace mucho no veías, Mauricio, ¿qué tal? Con Débora, con Carlos, con Caro, con Erin misma, siempre mantuvimos contacto. Brevemente, yo ahora estoy a cargo de un parque nacional y es el Parque Nacional Iberá. Estamos en una situación de parques cerrados al uso público y con tareas mínimas de control y vigilancia y tareas únicamente esenciales. Así que somos muy poquitos. Hoy estoy solo en la intendencia. Nada más y espero escuchar esas voces nuevamente. Me va a causar mucha alegría. Un saludo a todos. Gracias, Daniel. ¿Y en cuál parque está? Estoy en el Parque Nacional Iberá. Es un parque que se creó en el 2016. Es el humedal más grande que tiene el país y el parque tiene hoy actualmente 183 mil hectáreas. Que bien. Yo tuve, no sé si te acuerdas, yo tuve la oportunidad de trabajar allá antes de que fui a crear el parque en los primeros proyectos de Pay New Day. Y he estado siguiendo de cerca la creación del parque, el trabajo del grupo Tompkins y toda la restauración de las especies allá. Es una cosa increíblemente loable de lo que se está logrando con el Pantanal argentino allá en el norte de Argentina. Y seguimos con la Carolina. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Un gusto verlos nuevamente después de ya un buen rato. Yo los saludo ahora desde la ciudad de Orizaba, en el estado de Veracruz. Estoy aquí con la familia pasando la cuarentena, en lo que todo se restablece. Y bueno, yo ahora estoy laburando en una sociedad civil que se llama Elementum. Esta está dedicada a proyectos tanto de impacto ambiental como de capacitación, educación ambiental y proyectos de conservación. Entonces, por ahora, pues no podemos salir a campo. Hemos estado trabajando en proyectos de luna costera y unidades de manejo ambiental para pecar y decoyar. Pero bueno, por ahora estamos trabajando todo a distancia, por computador, esperando pronto poder reunirnos nuevamente en el Caribe Mexicano, donde yo vivo. Y bueno, ya regresar allá para continuar con el trabajo. Un saludo a todos. Gracias. Y Carlos. Bom día, pessoal. Peço desculpas porque voy a hablar un poco en portugués. Pelo menos hasta el español esquentar un poco la lengua. Bueno, cualquier duda, pueden preguntar que yo intento repetir. Estoy muy feliz en estar con ustedes de nuevo, misma distancia. Hoy trabajo como coordinador de los procesos de concesión de servicios, de uso público, de visitación, en los parques nacionales aquí en Brasil. Soy el responsable dentro del Instituto Chico Mendes por trabajar con todos los contratos, todos los proyectos, todos los contratos de concesión. Después, a lo largo de la conversación, a gente va detallando eso. Pero también, como yo moro sozado hace muchos años, estoy aquí disfrutando mi isolamiento social. No en familia, pero sozado y trabajando bastante. Aquí en Brasil ya estamos en medio día. Y solo ahora, por la mañana, ya hice tres reuniones. Y tengo más dos a tarde previsto. Satisfacción en ver todos. Obrigado, Carlos. Y puedo mencionar que con Carlos, supuestamente Ryan y yo íbamos a estar juntos en un evento hace apenas como cuatro semanas en Brasilia sobre concesiones. Y tuvimos varias reuniones por teléfono de planificación. Y es de esas cosas que hemos tenido que cancelar. Pero qué gusto verte activo en ese campo. Y Carlos es una de las personas que hemos seguido viendo más a menudo, Ryan y yo, en nuestros viajes regulares a Brasil para los proyectos que tenemos con el servicio por estar. Débora. Débora. Débora, tem noticias, no? Sí, hola a todos. Un gusto verlos. Voy a intentar hablar en español, pero sí, con Carlos, mi español es lo mejor. Soy su madre, ahora estoy dando almozo con mi hijo, mas hijo, y el otro está aquí, dormiendo. Y sigo, en este momento, en una cuarentena con mi familia, en casa, y estoy afastada de trabajo. Estoy de licencia. Pero estoy a trabajar, soy jefe de dos áreas protegidas en la Amazonía. En la reserva biológica y en la floresta nacional, en la floresta nacional. En dos áreas protegidas en la Amazonía. Hace dos años, Pará, en el norte de Brasil. Ok. Débora, sí. Marlos está en la gran ciudad capital y Débora está en el norte, en la cuenca amazónica. Entonces, Mauricio. Tiene que quitar el mute, Mauricio, para poder hablar. Buen día para todos. Un gusto verlos de nuevo, así sea pues por internet. A partir de este año, en un distrito de manejo especial, en el Pacífico. Cuando nos conocimos, estaba en el pie del monte amazónico. Luego estuve en los Andes. Y ahora estoy en el Pacífico, se interesa. Está muy cerquita a Ecuador, por el mar Pacífico. Apenas me estaba instalando cuando sucedió esto de la pandemia. Entonces, regresé a Pasco, donde está mi familia. Estoy en casa. Y bueno, pues, hace solución de esto para trabajar. Pues, en un ecosistema y en un mundo nuevo, como es el mar Pacífico. Son cerca de 190.000 hectáreas, de las cuales el 90% están, pues, en el mar. Entonces, para mí va a ser algo nuevo, muy especial. Vengo de la montaña y ya es negra desde el Pacífico Nariñez. Gracias, Mauricio. ¿Estás trabajando cerca de Tumaco, entonces? Parece que se congeló, Mauricio. Si puede ponerlo en el chat, si estás cerca de Tumaco, ahí donde estás trabajando. Ahora vamos con su paisano, Milton Kings. ¿Cómo le va, Milton? Hola, muy buenos días a todos. Qué bueno saludarlos, verlos bien en medio de esta crisis. Bien, un saludo. Pues, bien, por acá trabajando. Yo trabajo, pues, con la organización del gobierno de Colombia, que es una corporación autónoma regional. Nosotros, a diferencia, pues, como les comentaba ya cuando estábamos estudiando, no tenemos un gerente de área protegida, sino que en mi institución, personas como yo estamos a cargo como de cinco o seis áreas protegidas, más o menos. Entonces, es diferente el modelo. Es el Parque Regional del Nima, la Reserva Forestal Profector Nacional de Amaime y el Distrito de Manejo Integrado de Las Domíngues. Más o menos suman unas 70 mil hectáreas. Y, bueno, pues, ahí vamos, ¿no? Y, igual, siguiendo, estudiando, moviéndonos con las áreas protegidas, dándole mucho al turismo de naturaleza, al aviturismo. Y, bueno, muchas cosas y, bueno, qué bueno compartir por acá con ustedes. Un placer. Gracias, Milton. Y, Felipeo. Hola. Hola, amigos, ¿me escuchan? Buenos días, un gusto encontrar a todos ustedes. Bueno, desde 2016 se cambió algunas cosas acá. Yo salí de la institución gubernamental. Quizás yo tenía una carrera ya, pero decidí salir. Entonces, ahora estoy terminando mi tesis de doctorado sobre gestión de áreas protegidas, que empecé en 2016. El coronavirus fue bueno porque tuve tres meses más para cerrar la tesis. La única cosa buena. Bueno, desde que salí del gobierno estoy haciendo algunas cosas acá. Estoy participando de redes de jóvenes en áreas protegidas, que formamos en el Congreso en Lima, que Jim, Milton estuve también. Tuve la oportunidad de encontrar ellos. Estoy participando activamente de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, acá también de Brasil. Y también empecé una idea de una... Es como una organización. Milton tuve la oportunidad de conocer un poco. Llamamos como Movimiento Conservatio. Estamos activando algunas cosas en áreas protegidas acá. Una aplicación móvil para ascenderos. Actividades de sustenabilidad financiera. Trabajos de activar también turismo en la naturaleza con poblaciones locales. Entonces, estoy manejando eso junto con la tesis, pero fuera de la institución de gobierno. Gracias. Después hablamos más también. Gracias, Felipe. Igual en el caso de Carolina, cuando tenemos estos encuentros, es muy común que la gente que estaba en ONGs se van al gobierno. Los que estaban en el gobierno central se van a las munis. Los que estaban trabajando por años en la institución vuelven a estudiar. Entonces, estas son cosas de la vida de un conservacionista. Y es muy común que en el transcurso de la carrera uno va cambiando de una institución a otra, sea pública o privada. Seguimos ahora con nuestro compañero desde la Amazonía ecuatoriana, por lo menos estuvo con Luis. Muy buenos días, un gusto igual saludarlos a todos. El comentarles que la situación acá en Ecuador no está bien, porque empezamos con una reestructura que va a finalizar a partir de este fin de mes. En junio ya somos Ministerio del Ambiente y Agua. Entonces, ha empezado a haber muchos movimientos incluso de personal. Yo sigo como coordinador de Patrimonio Natural a cargo de cuatro áreas protegidas de una provincia en Ecuador, en el norte de la Amazonía. Y también impulsando lo del corredor trinacional con Perú-Colombia. Actualmente estamos con un apoyo de EIZ a través de un proyecto trilateral en donde Ecuador es beneficiario de los recursos que da esta organización. Y seguimos trabajando, seguimos trabajando por el asunto de conservación. Vamos a ver qué pasa a partir del primero de junio. En realidad no sabemos qué es lo que vaya a pasar, porque como se unifican dos instituciones, va a haber de seguro reducción de personal. Estamos a la expectativa y estamos ahorita con todo un asunto de entrega de documentación, que es lo que nos está pidiendo la nueva institución. Y atareados igual, haciendo cuarentena en casa. Y a partir del primero de junio ya pienso que toda la gente va a ir a trabajar ya en el campo. El Ministerio del Ambiente ya, ahora el Ministerio del Ambiente y Agua ya ha definido que a partir del primero de junio ya la gente se reintegre a trabajar normalmente. Vamos a ver qué pasa y esperemos que todo salga bien. Un gusto, un gusto saludarlos a todos. Y me alegra saber que todos están bien. Gracias, Luis. Selena desde México. Gracias. Hola, amigos. Buenos días. Bueno, me da mucho gusto saludarlos. Actualmente por la contingencia sanitaria estoy en Chiapas, pero desde hace siete meses radico en Oaxaca. Estoy como coordinadora del programa de turismo en un parque nacional que se llama Huatulco. Entonces, el lugar es un sitio que tiene parte terrestre, pero también área marina. Entonces, es algo novedoso. Voy a tener que aprender nuevas cosas, como bucear. Y de momento no tenemos una fecha de regreso, pero lo más probable es que sea hasta agosto. En ese estamos. En el diario hay noticias nuevas. Y pues bueno, de momento resguardada en casa, en Chiapas. Gracias, Lenin. Y Huatulco es una de las playas más visitadas de México. Así es que ahora sí está en un lugar con muchísimo turismo, comparado con donde estuviste antes. Así es. Seguimos con desde la tierra de los catrachos de Honduras a Marta. Hola, hola a todos. Mucho gusto saludarlos y poder verlos. Bueno, yo sí voy a apagar la cámara por segundos y el micrófono porque en mi casa hay varios niños y las escuelas están en una modalidad virtual, ¿verdad? Entonces, hay varias personas conectadas también en reuniones hoy. Y bueno, yo continúo trabajando con el Instituto de Conservación Forestal, que es la institución gubernamental encargada de la administración de las áreas protegidas, siempre en el Departamento de Áreas Protegidas a nivel central. Y bueno, igual estamos acá en cuarentena y haciendo teletrabajo y ya en esas gestiones para que volvamos a reincorporarnos de forma presencial. Sabemos que va a ser un poco complejo y que hay que tomar muchas medidas, pero ya a nivel de gobierno las instituciones están en este trabajo de generar los protocolos necesarios para retomar el trabajo. Es un gusto poder verlos y saludarlos. Gracias, Marta. Y ahora vamos con Ana Paula, que hace poco se unió. Y luego... Hola. Hola a todos. ¿Cómo están? Todo bien. Acá, ainda trabajo con dos unidades de conservación. Bueno, mi español continúa el mismo. Sí, sí, no. Y estoy como coordenadora de plan para crear un plano de turismo para una unidad de conservación en la Floresta Nacional de Palorosa. La otra, hacemos una expedición para una estación ecológica en el año pasado. Fui la coordinadora de la expedición científica en la estación ecológica de Altmao Móez. Y en la ciudad estamos en trabajo remoto para Chico Mendes. Estoy trabajando de casa, estamos en cuarentena, más de dos meses, más desde el final de marzo. Y estamos sin poder hacer trabajos en la unidad, pero solo administrativos. Gracias, Ana Paula. Y finalmente, con Juan, desde Perú. Tiene que quitar el micrófono, Juan, para hablar. Bien, buenos días con todos. Un gusto escucharlos. En mi caso, todavía continúo desempeñándome como jefe del Parque Nacional Cerro de Amotape y la Reserva Nacional de Tumbes, en dos regiones del noroeste peruano, Tumbes y Piura. Y bueno, ahora estamos en un contexto bastante diferente que nos ha permitido innovar y bastante difícil la situación, pero aún así seguimos cumpliendo con nuestras actividades. Parte del personal está con trabajo remoto. Hay una gran parte de personal in situ, guardaparque, que están en campo. Y tenemos que, de todas maneras, cumplir con los abastecimientos básicos para continuar con nuestras actividades, con mucha coordinación con las autoridades, con las Fuerzas Armadas. Porque justamente las áreas protegidas que tengo a cargo están colindantes con la República de Ecuador. Muchísimas gracias, Juan. Y ahora veo con la llegada de Juan y de Ana Paula, que tenemos 12 personas participando, o sea, la mitad de los participantes en el curso. Y están en empate con otro curso del evento de estos con más participación. Nos parece que, dado las circunstancias, que la mitad de todos los participantes pueden participar, es algo muy loable. Agradecemos mucho su participación. Ryan, ¿quiere dar un breve resumen de cómo va todo con nuestro centro, la universidad, y cómo estamos en Gringolandia o Trumplandia con esta pandemia? Sí, Jim, gracias. Y pues es increíble verles a todos ustedes y también saber que después de cuatro años, a pesar del COVID, todos se ven más jóvenes que antes. Así que, excelente. Aquí, afortunadamente, a pesar de la situación dramática que estamos enfrentando aquí en Estados Unidos, todos en nuestro equipo estamos bien, aquí en Colorado. Todo el equipo del centro que ustedes conocieron, estamos todos igual a ustedes, trabajando desde la casa ya un par de meses. Y empezando a ver cómo adaptar a esa nueva realidad, ¿verdad? Porque estuvimos ahora entrando en la época pico de nuestra serie de eventos y cursos, las cuales, claro, que teníamos que cancelar. De hecho, ya hemos cancelado todos nuestros eventos de capacitación hasta 2021. O sea, el resto del año ya no vamos a dar ningún curso presencial. Entonces, eso nos crea una necesidad de adaptar bastante, pero estamos aprendiendo y viendo los diferentes potenciales caminos hacia dónde caminar. Pues, desde que ustedes estuvieron en el curso, solo quería mencionar, pues, hemos lanzado una iniciativa sobre mujeres líderes en conservación, que también incluye un curso anual normalmente aquí en Estados Unidos y varios cursos adicionales en los países en América Latina, liderado por nuestro colega Rosa María Vidal de México, que ahora trabaja con nosotros aquí en Colorado. Pues, hemos continuado bastante como centro en Brasil. Quasi todos los meses a gente está viajando para el Brasil para trabajar con Carlos y toda esa gente de ICMEBIO. Entonces, eso también queda muy importante para nosotros, pero estamos en la fase final de fechar ese proyecto. Y pensando como no vamos a poder hacer el viaje al Río Verde este año, estamos pensando hacer un retiro con el equipo para vivir la foto que estamos viendo ahora con esa cara de filipón pensando en tirar agua a los instructores o algo. Estamos pensando hacer un retiro del equipo nuestro, aprovechando que todavía tenemos reservado el viaje al Río desde el año pasado para quizás usar esto, si con el distanciamiento social podemos hacerlo para pensar un poco sobre el futuro de nuestro centro y diferentes oportunidades, tratar de siempre pensar lo más creativo posible, ver nuevas ideas y ver cómo vamos a avanzar en todo esto. Pues, esto sería de nuestra parte, nuestra universidad, solo para cerrar nuestra universidad como un todo, probablemente va a sufrir una reducción de presupuesto de hasta 30%, lo cual significa alrededor de 150 millones de dólares menos como institución. Es una universidad grande, entonces tiene un presupuesto bastante grande, pero significa que va a haber recortes. La ciudad de Fort Collins ya está cortando puestos, igual el estado. Entonces, todo esto, claro, implica mucha adaptación. Estados Unidos tiene ahora el nivel de desempleo más alto en los últimos 80 años. O sea, es algo que por generaciones no lo hemos vivido y estamos viendo como un país cómo lo vamos a adaptar. Ya pasamos 1.7 millones de casos del COVID y más de 100 mil muertos en nuestro país. Más de todas las guerras después de la Segunda Guerra Mundial, puntos. Y, pues, nosotros tenemos la tendencia de estar involucrados en muchas guerras. Así que es un número, es una cifra bastante importante, bastante triste, que como país estamos tratando de ver cómo adaptar. Y la situación política en nuestro país no lo está haciendo lo más fácil. O sea, nos está complicando el asunto por tener una división tan fuerte políticamente. Pues, con esto, paso la palabra a Jim. Gracias. Y este misterioso Erin Hicks. Erin, ¿quiere presentarse y explicar un poco sobre su historia con el centro, su papel con nosotros, su experiencia en América Latina para estos compañeros que todavía no fuiste parte del equipo cuando ellos estuvieron con nosotros? Pues, algunos me conocen porque fui uno de los líderes del campamento de mochileros debajo. Así, saludos. No pude conocer a todos de este grupo, pero he tenido la oportunidad de comunicarme con algunos durante los años. Y, pues, en este curso ustedes tuvieron Adri y Maritza como coordinadores logísticas. Ellas están bien y mandan sus saludos, tienen sus trabajos propios. Maritza ahora trabaja para TNC. Y Adri trabaja para una organización que organiza vuelos, que hacen el monitoreo para proyectos de conservación. Y tiene un hijo, un niño, que ya tiene casi tres años, creo. Ya cumplió tres años. Este, y ahora yo soy como la nueva Adri desde 2017, este, haciendo la coordinación de logística y capacitación para el centro. Y, este, pues, un gusto saludarles. Algunos de ustedes nos hemos visto recientemente porque Adri, Maritza y yo hemos organizado a Univeb personal, este, un grupo de intercambio de idioma. Y, este, Milton y Carolina han podido participar. Y todos están invitados. Solamente hay que enviarme un mensaje si quieren practicar su inglés. Es un intercambio de inglés y español. Pero un gusto verles. Y tengo buenas memorias de este grupo en Los Rebas. Gracias, Aaron. En mi caso personal, pues, estamos en un periodo de transición, donde voy a dejar la codirección después del seminario de turismo en unos 15 meses, más o menos. Espero seguir asociado al centro, pero más ya como otro colaborador más después de ese tiempo. Más bien, si yo fuera profesional en Brasil, ya me hubiera jubilado hace seis años. Pero aquí en Estados Unidos, normalmente trabajamos más años. Por ejemplo, Craig sigue activo profesionalmente con 76 años, para darle un ejemplo. Pero, todo bien, por mi parte, colaborando, igual que Ryan, aunque mi portugués no ha progresado como el de Ryan, como ustedes escucharon. Él ha pasado más tiempo en Brasil últimamente. Hemos estado trabajando mucho en Brasil. Y, de vez en cuando, fue un gusto ver a algunos de ustedes en Perú, en el Congreso de Areas Protegidas. Recuerdo que estuvo Felipe y Milton. No recuerdo, Marta, también estuviste ahí en Perú. No recuerdo si no, pero fue un gusto ver a los que estaban. También, también, Jim. Y tuvimos un encuentro, para explicarles, donde hicimos un conteo y tuvimos 103 egresados, entre los 2,700 participantes. Y hicimos un evento social una noche, fue muy bonito, y llegaron más de 50 de nuestros exalumnos, y muchos no conocían los de otras generaciones de su propio país. Entonces, tuvimos gente desde el primer curso, hace 30 años, de Paraguay, gente ya terminando carrera, hasta gente que había participado pocos meses antes. Entonces, fue muy bonito ver la activa participación de nuestra comunidad de aprendizaje a lo largo de estos 30 años, de estar dando cursos ahí. Y por mi parte, bien de salud, con muchos viajes cancelados. En estos días tenía que haber ido a Rusia, hacer una serie de conferencias cancelados. Un viaje a Mongolia planeado para el otro mes, probablemente cancelado. Y varias visitas a Brasil, que tuvimos para este año también cancelados. Pero, seguimos con ánimo, con optimismo. Y una de las cosas que quería decirles, antes de olvidar, es que vamos a hacer una serie de eventos, en los cuales van a estar invitados también, abiertos a toda nuestra comunidad de exalumnos, en los próximos meses. Y voy, Ryan, antes de que terminamos las preguntas, ¿quiere explicar un poco sobre eso, o Aaron, sobre los webinars que vamos a tener para que ellos estén al tanto? Sí, Jim, pues estamos todavía organizando los webinars específicos con el servicio forestal. De hecho, solo es importante mencionar que estamos muy agradecidos que durante todo ese periodo de dificultad organizacional, el servicio forestal continúa como fuerte socio nuestro y nos ha permitido continuar con todos esos webinarios, incluyendo ese webinario que estamos haciendo hoy, para mantener activo nuestra red de contactos y dar los apoyos donde se puede. Y algo de, parte de esto, también va a incluir tres webinarios, tres encuentros en línea sobre temas específicos relacionados con COVID y la pandemia y áreas protegidas. Uno va a ser relacionado con turismo sostenible y la apertura o reapertura de áreas protegidas y visitación en un mundo de COVID. Y estamos uniendo muchas ideas de todas partes del mundo para compartir en este webinar. Uno va a ser sobre el rol o el papel cambiante o continuo del Guadaparque en todo este proceso que estamos viendo el trabajo esencial de los Guadaparques con la ausencia de la visitación y el aumento en actividades ilícitas, que ese rol del Guadaparque sigue siendo sumamente importante para las áreas protegidas. Y la tercera va a ser sobre la resiliencia económica, financiera de las áreas protegidas en un mundo post-COVID. Entonces, son tres diferentes temas que vamos a tocar dos veces, una vez en español, una vez en inglés, y va a ser por un panel de especialistas alrededor del mundo para no tener solamente la perspectiva nuestra o del servicio forestal, sino también de colegas de todas partes del mundo. Así que sean pendientes para estos webinarios cuando sean lanzados. Probablemente hasta el mes de julio o agosto vamos a lanzar estos. Hemos visto que hay todo un montón de webinarios ahora, encuentros virtuales, y para no meternos en este bulla que existe ahora, vamos planificando estos con calma y vamos a lanzarlos un poco después cuando quizás va a haber un poco menos de esas actividades. Gracias, Ryan. Y antes de proceder a la pregunta de reflexión que está a la izquierda, quería mencionarle que también nos han invitado a participar en varios webinarios organizados por otras organizaciones. Yo estuve en uno recientemente organizado por el grupo de turismo de la OICN, de la Comisión de Aires Protegidas, justamente sobre resiliencia financiera, y me han invitado a hacer prácticamente lo mismo la próxima semana, el próximo 2 de junio, en portugués, en un webinario organizado por Instituto Semea de Sao Paulo para los brasileños, y luego el 9 de junio en otro webinario en español sobre resiliencia financiera y institucional organizado por la Secretaría de Turismo de Chile. Entonces vamos a mantenerles informados porque a cada rato nos están pidiendo participar en estos encuentros. Sabemos que la cantidad es increíble. Ahora pasamos todo el día en Zoom o en GoToMeeting, pero esperamos que puedan participar en algunos de esos también. Ahora, Erin, ¿quiere guiarnos por las preguntas de reflexión, por favor? Gracias, Jim. ¿Quieres hacerlo una, enfocando a una pregunta y después las otras? Creo que lo mejor es, si damos por la cuestión de tiempo, que cada uno de ustedes, si quiere, puede, y también pueden usar a la derecha abajo en su pantalla, hay donde puedes levantar la mano, como yo tengo el mío levantado, ¿ok? O usar cualquier de esos símbolos y así podemos saber que quieren hablar, o levantar la mano y tener la pantalla funcionando. Esos aplausos desaparecen después de un minuto. Pero si creo que por cuestión de tiempo, si cada uno quiere responder a alguna de las preguntas, no creo que hay tiempo para los tres, pero así por lo menos a responder ante estos tres preguntas. ¿Cómo se han adoptado ustedes y sus instituciones? ¿Qué cosas creativas están haciendo? ¿Y cómo puede el COVID y los cambios inducidos, como Ryan mencionó, el recorte de presupuestos acá, o el colapso de la industria turística, afectar sus áreas y instituciones? ¿Y cómo pueden desarrollar resiliencia? ¿Qué es la palabra de Moro ahora? ¿Alguien quiere comenzar? Sí, me gustaría comenzar. ¿Hola? Se escucha. Ah, listo. Bueno, en realidad ha estado muy complicado para el caso... Creo que primero dijiste que cómo estábamos trabajando, pues, en casa. En realidad, estos días no hemos tenido personal de campo en las áreas protegidas. La orden, pues, para Colombia ha sido que, digamos, el tipo de actividades que nosotros realizamos, pues, no son esenciales, pues, entre comillas. Pero más o menos solamente es el tema de cadenas de abastecimiento y de transporte de alimentos, por ejemplo, ese tipo de cosas y de seguridad las que están priorizadas. Entonces, en realidad nosotros no tenemos personal de campo por estos días, pero siempre hay temas, digamos, de fauna, que para eso sí tenemos como un procedimiento. Entonces, es recurrente el tema de animales, animales heridos, digamos, en estas áreas. Entonces, sí tenemos personal para que vaya. Y a mí mismo también me toca recoger animales y llevarlos a un sitio donde nosotros los cuidamos. O sea, que el tema de la fauna silvestre, pues, no, en realidad eso ha seguido igual, porque sí se le trae mucha prioridad. Pero ya, digamos, intervenciones sobre áreas forestales, por ejemplo, a eso, digamos, no le damos tanta prioridad. Simplemente se toma la información y se dice que se va a atender después de que haya. Inclusive porque, digamos, en donde yo trabajo en particular, hay muchas comunidades de zona alta que están restringiendo el acceso de entidades y de personas, pues, por temor a contagio y demás. Entonces, hay incluso retenes comunitarios. Bueno, cosas de esas. ¿Cómo va a afectar, digamos, el trabajo en lo que viene? En particular, digamos, turismo. Yo lo veo, pues, hemos avanzado en unos planes de turismo-naturaleza con, por lo menos, con tres de nuestras áreas protegidas. Y preciso cuando ya se va a implementar parte de esas acciones que se implementaba este año, ocurre esto. Entonces, eso es un, pues, es un, digamos, una, nos devolvemos un poquitico. Todo el mundo está a la expectativa de cómo va a funcionar en realidad esto. Todo el mundo está pendiente, pues, de los protocolos de seguridad que hay que seguir. Ya, después de salir del shock de todo lo que dio la pandemia al inicio, ya se están abriendo, la gente, ya empiezan a haber capacitaciones, incluso en cómo manejar turistas después del COVID. Entonces, no, hay como oportunidades allí, pero en realidad todavía no resolvemos. No sé si contesté todo lo que preguntaste. Gracias, Milton. ¿Alguien más quiere hablar? Y pueden responder a uno o dos de las preguntas. Recuerden abrir los micrófonos cuando van a hablar también. Felipe. Sí, yo puedo hablar un poco. Quizás no estoy en una organización, ¿no? Pero acá está todo cerrado también, los parques. No hay actividad. No hay, hasta ahora no hay posibilidad de, no hay idea de cuándo va a ser abrir. No estoy escuchando que hay algún plan de adaptación también, de abertura para los parques. Pero, por ejemplo, en la red de senderos, donde, la red brasileña de senderos, donde yo estoy como director, hay un ejercicio, una previsión, ¿no? De que se espera que va a ocurrir una busca muy fuerte por estar en la naturaleza, ¿no? En espacios abiertos, porque se dice que las personas no van a querer estar en locales cerrados, como en un shopping center, ¿no? Ojalá que sea así. Yo no estoy tan cierto de eso. Pero hay una discusión, algunos webinars que yo estoy escuchando, y algunas personas que están hablando de eso, que es importante se planear para eso, ¿no? Pero no estoy mirando que están pensando en eso. Yo mismo estaba esos días hablando con un amigo de que sería bueno, porque nosotros empezamos un trabajo acá que se llama Sendero para Todos, ¿no? Una idea de actividades en la naturaleza de bajo costo. Entonces, como un dólar, dos dólares, podría ser una visita monitorada en una área protegida, justo en Bertioga, donde ustedes tienen un trabajo con las personas de SESC, ¿no? Pero con la asociación local de monitores, de guía, de conductores ambientales. Y estaba pensando que sería bueno tener un trabajo de también cómo pensar la reabertura, ¿no? Cómo pensar el distanciamiento entre las personas, el tamaño de los grupos que se reciben. Entonces, no creo que haya algo muy desarrollado también. Yo sé que la Fundación Florestal está haciendo un trabajo con sus funcionarios de como crear nuevos atractivos. Y ellos están aprovechando ese momento para hacer un esfuerzo de crear otros atractivos en los parques estaduales. Pero no sé cómo se están planeando para la abertura. Gracias, Felipe. Y puedo mencionar que aquí, la mayoría de los parques municipales y estatales en el país no cerraron de todo. En algunos pocos estados, sí, pero aquí, por ejemplo, en Colorado, nunca cerraron los parques estatales. Lo que cerraron fueron las áreas de acampar, centros de visitantes, anfiteatros, etc. Pero hubo mucho énfasis en la necesidad de esparcimiento, de recreación sana, practicando distanciamiento social. Entonces, más bien ha habido un boom, se puede decir, como una de las pocas alternativas que la gente tiene para mantenerse en forma y no volverse loco con fiebre de cabina, como lo llamamos aquí, encerados en casa. Y ahora, hace una semana, aquí nuestros parques estatales también abrieron las áreas de acampar y se llenaron en el espacio de tres días. Lo que fueron realmente parques vacíos sin esos carros casa. Ahora vas y hay carpas y hay vehículos de camping por todos lados. Entonces, es increíble ver cómo ha rebotado, cómo hay demanda y cómo la gente está valorizando más que nunca eso, por lo menos en la experiencia en Estados Unidos. Pero lo que usted dijo, que están haciendo sus ex colegas de la institución estatal en Sao Paulo, creo que hay mucha gente haciendo eso, buscando cómo aprovechar este tiempo para capacitarse, para repensar en prioridades institucionales y personales, para estar listo cuando se destapa la olla y cuando de nuevo haya esa demanda acumulada de mucha gente para ir a recrearse, particularmente en las áreas periurbanas y donde es posible hacer un viaje en carro propio o en Uber, en grupos pequeños, donde no hay que pensar en hacinamiento y multitudes. ¿No? ¿Quién más quiere hablar? Carolina. Sí, ¿qué tal? Bueno, aquí respondiendo las preguntas, como en el caso de Felipe igual, pues yo ya no estoy dentro de la institución de áreas protegidas. Sin embargo, la sociedad civil en la que ahora yo laboro, allá mismo el cálido mexicano, los proyectos de conservación que hemos trabajado han sido para las áreas protegidas con el recurso federal, es decir, de la CONAM. Entonces, definitivamente sí se ha visto afectado la sociedad civil en la que estoy. Al final somos como un círculo. Entonces, si le afecta al recurso económico del país, del gobierno federal, pues también nos afecta a nosotros, ¿no? Sin embargo, sí tuvimos un periodo de pausa laboral al principio de la cuarentena, pero ahora que ya poco a poco se han estado liberando los procesos laborales, es que ya retomamos nuevamente proyectos, en este caso en la Reserva Ciancán. Entonces, estamos trabajando ahora a distancia. Yo soy la única persona que está lejos por venir a estar aquí con la familia. Sin embargo, yo he visto que en este tiempo de la pandemia y la cuarentena, se ha incrementado mucho la importancia de la comunicación virtual y, asimismo, el trabajo. No ha sido fácil adecuarse a un nuevo esquema laboral en la computadora, en casa, con todas las actividades que también se hacen aquí con la familia. Sin embargo, en nuestro caso ha sido exitoso. Hemos mantenido la comunicación, pues, si no diario, muy seguido. Y las nuevas oportunidades que hemos tenido nosotros en este tiempo que ya estamos retomando los proyectos, es que justamente, como tenemos nosotros comunicación entre el equipo de trabajo, también hemos decidido, pues, abrir la comunicación a otros sectores, en este caso la juventud. Entonces, por el Día Mundial de los Océanos, que a pesar de que estamos en cuarentena, son fechas importantes para celebrarse. En cuanto a la conservación también y por todo este nuevo pensamiento que debemos tener post-pandemia, pues, hemos estado trabajando con jóvenes que ya han hecho acciones de conservación en sus sitios donde ellos viven. Entonces, pues, hemos pensado en hacer una serie de videoconferencias con jóvenes para que ellos, como la nueva generación que está empezando con la conservación y que están viviendo esto de la pandemia, pues, también compartan su visión de cuáles son las cosas que deberían cambiar a nivel sociedad, ¿no? Justamente, pues, para tener un acercamiento más responsable con nuestro medio natural. Entonces, pues, estamos trabajando en cuestiones también de impacto ambiental. Ese no para también la conservación y, pues, la educación ambiental. Estamos esperando que pronto podamos reunirnos todos allá en Quintana Roo, para ir nuevamente a la selva maya, a empezar con monitoreos y trabajo comunitario. Entonces, pues, no ha sido fácil, pero tampoco ha sido imposible. Hemos estado buscando las mejores maneras de trabajar. Gracias, Carolina. Y una de las cosas más interesantes, no tanto en Ciancán, sino en otros destinos turísticos mexicanos de turismo masivo de cruceros. Y esto también es el caso en muchas de las áreas pertinentes alrededor del Caribe, por ejemplo, donde la gente llega en cruceros y dependen de ese flujo de cruceros para ingresos para las áreas. Va a ser interesante ver si hay cambios permanentes en los patrones de visita. Yo no sé si yo en la vida voy a querer volver a meterme en un crucero con 5,000 pasajeros, por ejemplo. Si voy a preferir viajar en carro, alquilar un carro y un grupo pequeño. Entonces, algunos de estos cambios van a ser temporales, pero pueden haber cambios permanentes en los patrones de visita en nuestras áreas. Y otra cosa que he visto, ya varios países de América Latina están apostando mucho más al turismo nacional o al turismo regional, donde, por ejemplo, en Centroamérica, donde la gente puede irse de Guatemala, Honduras o viceversa. Porque va a haber un trauma que para alguna gente, particularmente si uno pierde un ser querido o si es afectado por eso, va a durar mucho tiempo en superarlo. Daniel, también quería hablar. Sí, era para ver si podía aportar algo con estas preguntas. Bueno, Argentina es un país demasiado extenso y tiene, en este momento, digamos, en la realidad de la pandemia, situaciones muy distintas. Entonces, nosotros tenemos, y dentro de las áreas protegidas, la realidad es muy distinta. Desde que comenzó todo esto, nosotros entramos en aislamiento el 22 de marzo. A partir de ese día, todas las áreas protegidas del país cerraron su actividad al uso público y la Administración Pública Nacional cerró, digamos, licenció a todos los agentes dando las posibilidades de los que tenían actividades no esenciales de hacer teletrabajo. En ese momento, eso era fines de marzo, a mí me nombran a cargo de este parque nacional el 1 de abril. O sea, ya para mí llegar al parque fue una odisea que me tomó casi un mes. Entré a pedir los permisos y que me autorizaran y el movimiento y entrar al pueblo y estar aislado 14 días hasta que podía salir a la calle. Pero bueno, en la institución, hasta esta semana, se trabajó de esa manera, todo es por teletrabajo y solamente actividades esenciales en los parques. Voy a hablar más despacio para que Felipe me entienda y los chicos, los compañeros brasileros, Carlos, también. En los parques solamente teníamos presencia de guardaparques y de brigadistas de incendios forestales. Acá en el norte todavía era una época que no habían comenzado las lluvias, entonces teníamos la escuadrilla de brigadistas preparadas, digamos. Esta semana se comenzó a trabajar en los protocolos de reapertura de las áreas y hemos tenido un par de reuniones ya presenciales, por suerte, en la provincia de Quetzquillo, que es corriente, que está al noreste en Argentina. La situación no es tan mala, o sea, es bastante buena en comparación con el resto de Argentina y de América Latina. Entonces ya se han liberado ciertas actividades, se permiten reuniones de hasta 10 personas, se abrieron los bares, se abrieron los restaurantes, hay actividades al aire libre y uno puede ya pensar que en breve, ¿por qué no podríamos trabajar con grupos pequeños adentro del parque? Con grupos pequeños de visitantes. El turismo o el uso público en este parque se adapta bastante bien a esta realidad porque no es un turismo masivo. En un solo, o sea, no hay excursiones masivas, no hay excursiones que sean de más de 8 o 10 personas, o los que entran en una lancha, 4 a 6, así que, por ese lado, nosotros no tendríamos mayores dificultades en adaptarnos a los protocolos provinciales o municipales. Respecto de lo que está de moda que es la resiliencia y la resiliencia económica que estamos, o que estaríamos intentando hacer en Parque Nacional de Argentina, creo que no nos está dando muy buenos resultados. Yo tengo recortes de presupuestos de hasta el 40% en algunas partidas. Casi todo lo tuve que volcar a la movilidad, o sea, al poder financiar el combustible, para asegurar la movilidad de los guardaparques y de los chicos que están en el campo. Pero todo el resto de las licitaciones o de las compras de insumos para el trabajo del área, no lo voy a poder hacer. Yo estuve sacando hasta el 50% de lo que estaba planificado licitar este año. Es un golpe fuerte para nosotros y es una realidad común a todo el resto de las áreas. Así que, tenemos un panorama difícil en el 2020, un panorama difícil para el 2021 también. Nosotros tuvimos a principio de año también un cambio de gobierno nacional, por lo que la institución, desde diciembre a marzo, recién se estaba reacomodando, nombrando a los nuevos directores y los nuevos jefes de área, y bueno, nos agarró todo este despelote. Yo, por lo que venimos viendo, como dije, la realidad del Parque Iberá no es tan complicada en una reapertura en breve. Lo que sí va a ser complicado es en parques como Iguazú, o en parques como Nahueguapi en el sur, donde la mayoría del turismo se hace, o del movimiento económico que trae el turismo, se hace a través de contingentes o de excursiones masivas. No quiero sacar más tiempo, así puedo escuchar al resto de los chicos. Si hay alguna pregunta, la podemos seguir un poquito más adelante. Gracias. Gracias, Daniel. ¿Alguien más quiere hablar? Luis tiene su mano. Luis, ok. Luis. Buenos días. Disculpa, Luis, te puse por accidente en modo mudo. ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok. Por darles a conocer que esta situación, como fue algo así, de una forma muy inmediata del asunto de la cuarentena, tomó a muchos de los guardaparques y técnicos en el área y no pudieron salir. Entonces, algunas áreas estuvieron con personal técnico y guardaparques dentro del área protegida. Entonces, ellos empezaron como a trabajar y siguen hasta ahora trabajando dentro de las áreas protegidas sin salir, ¿no? No hacen sus salidas para proveerse de alimentos, pero están haciendo todo un trabajo de campo, más que todo. Y hay algunas situaciones muy interesantes, ¿no? El caso de humedales, de lagunas, en donde toda la vida silvestre empezó a salir, quizás, del bosque, o de donde estaban un poco, o se habían oyentado, y empezaron a, lo que pasó igual en ciudades, ¿no? Ya empezaron a invadir sitios que eran prácticamente visitados por turistas, ¿no? Eso, eso, para mí me pareció interesante, porque como que muchos de los sitios en donde había mucha actividad turística empezaron como a oxigenarse, no sé, y se vio la presencia de mucha vida silvestre en estos sitios que normalmente casi no se los veía. Entonces, sí, la gente se está adaptando, se adaptó a esta situación, en el caso de los guardaparques, se adaptó a esta situación de estar ahí permanentemente, en estos sitios, pero también en otros sitios donde quizás ya vieron que no había control, empezó y está habiendo ahora un proceso de, de aprovechamiento irracional de recursos naturales, especialmente de madera. Como no, o había poco control, la gente empezó a, a empezar a explotar estos recursos. Y también, o sea, yo considero de que la necesidad también de, de, de obtener recursos económicos también está obligando a la gente a, hacia la, al aprovechamiento irracional de los recursos naturales. Y habla específicamente en esta zona de, de, de madera, ¿no? Para el caso de, de nosotros, y en mi caso, ¿no? Que gran parte del, del tiempo pasaba en el campo, o sea, me obligó a tratar de vincularme y empujar proyectos que ya estaban, que ya estaban, eh, en, acordados o ya estaban firmados. Y yo mencionaba el caso de, de, de un, de un, de unos proyectos que yo nunca había, había, había conocido, que es estos apoyos de proyectos trilaterales, en donde hay alguien que pide y hay un beneficiario, ¿no? Y ahorita estamos trabajando con GIZ, con Perú, GIZ y Ecuador. El beneficiario es, es, es Ecuador y quien pidió los recursos fue Perú. Y, y, y estamos también entrando en estos procesos de capacitación para ver qué es lo que, cómo se puede captar fondo con estos proyectos trilaterales. Eh, ahora se están creando igual modelos de cómo reabrir áreas protegidas. O sea, ya por ahí ya, ya nos enviaron un documento, no lo he revisado, pero ya para empezar a abrir las áreas protegidas al público. No hay, no hay visitación, solo están personales de guardaparques, no hay visita a áreas protegidas, pero ya en este momento en que, eh, el precio del, del, del petróleo bajó, igual a nosotros también nos había sucedido esos años anteriores, toda la gente miraba al turismo como una salida o una alternativa de solución para, para un asunto de generar economía en los sitios. Y ahora, también, todo el mundo está volcándose a que el turismo va a ser una de las salvaciones de la economía. Ya estamos recibiendo llamadas de municipios locales para ver cómo ellos se integran al asunto de, de, de turismo. En el caso de Cuyabeno, en el caso del Consejo Provincial, a nivel de la provincia también están, eh, eh, actualizando sus planes de ordenamiento territorial, que es como un requisito para empezar a, a pedir fondos al, al gobierno. Y están vinculando todo el asunto del, del, del Ministerio del Ambiente con, para ver si es que participan en el asunto de turismo. Eh, el, el reto es, es, en realidad el reto es, 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 es grande para meterse en esta actividad. Y, en realidad, mucha gente de comunidades indígenas, y en el caso de, 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 de Cuyabeno, eh, dependía del turismo. Y, mucha gente igual está muy clara de que esto no va a ser rápido, la reactivación del turismo en un sitio que es una zona fronteriza, alejada de, de, de las capitales, en el caso de Ecuador, alejada de Quito. Pero vamos, y la gente cree, vamos a ver qué es lo que, qué pasa. Y si necesitamos, en realidad, y me interesa a mí, lo, 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 lo que ustedes están planteando de estos webinars relacionados con el rol y papel de las áreas protegidas, ¿no? Eso es lo que quería comentarles. Muchas gracias por, por invitarme a esta reunión. Igual. Gracias, Luis. Sí, y estos cambios, como que he mencionado, cambio del, del nombre y de lo que abarca un ministerio que está ocurriendo con ustedes. Y además de que, al inicio dijeron, este coronavirus va a ser como cualquier gripe, va a afectar solamente a países fríos y en época de invierno. Ah, una colega de CI de Guayaquil, en Ecuador, perdió a su papá y murió como un par de días. Y, y realmente había hasta muertes acumuladas en las calles, como es algo que se ve con las trincheras en Sao Paulo, lleno de ataúdes y en ciudades tropicales como Guayaquil, como Iquitos, como Manaus. Entonces, todo ese prognóstico de los mejores mentes científicos del mundo que no iba a afectar el trópico, obviamente fueron erróneos. Y hoy día Brasil es el país con la segunda cantidad más alta de casos en el mundo. Y muchos de ellos no en el sur, sino en las zonas más tropicales. Entonces, este, creo que todos estamos viviendo una situación muy difícil. Es obvio que el turismo va a ser diferente en el futuro. Hay que pensar en diversificar los atractivos, diversificar las audiencias. Y si tienen mucha dependencia en el turismo, buscar otros mecanismos, otros servicios ambientales, otras formas de justificar su trabajo y la misión de su institución. Entonces, pero nunca oír lo que dijo Churchill, y siempre lo repetí un ex jefe venezolano mío, nunca desaprovecha un buen desastre. Entonces, de esto va a salir cosas buenas. Como, por ejemplo, va a haber mucho dinero para infraestructura, tanto de sus gobiernos como de los donantes. Va a haber muchos programas de creación de empleo rural. Estoy seguro, porque hoy estamos pensando en eso en Estados Unidos. Y va a haber mucha demanda para nuevos productos y oportunidades educativas, recreativas, de salud mental y físico, para poblaciones con discapacidades. Entonces, hay que ver el lado positivo y aprovechar de nuevas fuentes de empleo, dinero y de apoyo popular y político en estos momentos. ¿Alguien más quería hablar? Ya estamos llegando al final. ¿Alguien más tenía la mano levantada o quería hablar? O ya. Unas cosas. Mauricio. Selene también tiene la mano levantada. Ok, perfecto. Mauricio y luego Selene. Bien, con respecto a la adaptación, digamos, de las personas que trabajamos con parques nacionales y con la misma organización, pues estamos trabajando básicamente teletrabajo. Las áreas con vocación ecoturística se cerraron desde finales del mes de marzo. Y en este momento se está trabajando en un protocolo, pues, para la reapertura. No va a ser muy fácil porque realmente, pues, las condiciones de las áreas, pues, hace que el turismo se concentre básicamente en cinco o seis áreas protegidas, o sea, la mayor, y son turismos masivos, pues, que hay, con los cuales hay que tener, pues, unas precauciones grandes para la reapertura. En el caso de las oportunidades, pienso que ahora, digamos, podemos, en este teletrabajo y en este aislamiento, podemos trabajar en algunas cuestiones que a veces no tenemos tiempo, por el trabajo de campo. Por ejemplo, el plan de manejo del área está en construcción, entonces vamos a trabajar de duro. La reglamentación para las visitas, en el caso del turismo para el avistamiento de ballenas, también es importante que ahora aprovechemos esta situación y le trabajemos a ello. Y lo que hablaba Carolina también, algunas actividades, digamos, que son de difusión, por ejemplo, el Día de los Oceanos, también estamos trabajando junto, pues, con el equipo y con la región, con la territorial, en la promoción de este día. En la parte gubernamental y de la recesión económica, pues, va a ser preocupante el año que viene, más que este año, porque en este año, pues, estaban asignados unos presupuestos que, al bien o mal, se deberán mantener, pero consideramos, pues, que el año que viene vendrá una reducción fuerte en el presupuesto de la entidad, de alrededor del 30, del 50%, y gran parte, digamos, de esa reducción será, pues, en logística y en personal, el personal de contrato, que en el caso de esta entidad, pues, es la mayor parte del personal que trabaja. Entonces, será algo para tener en cuenta. Y, bueno, y ese escenario, pues, nos plantea siempre, recuerdo mucho la conferencia final de Jim, cuando esas alianzas locales, ¿no? Creo que esta vez son muy importantes, creo que tenemos que ver hacia allá, en esas alianzas locales, en esas alianzas regionales, en la posibilidad de elaborar proyectos. En este caso, este parque tiene un proyecto con GEF, con el Fondo Global de Medio Ambiente. Está un poquito parado la ejecución, porque se demoraron, pues, varios años en formulación y en la asignación de recursos. Y aspiramos, pues, que podamos desarrollar desde lo local unas alianzas y unas propuestas, pues, interesantes para el futuro. Esa es básicamente mi intervención. Gracias, Mauricio. Y creo que mencionó algo sumamente importante, que es, alguna gente dice, ah, no, las únicas áreas proteínas que van a ser afectadas negativamente son los que dependen del turismo. Yo diría, más bien, los que dependen del turismo, va a haber mucha inversión para ayudar a esas áreas. Son las áreas que no tienen ese beneficio, que cuando vienen los recortes de personal y presupuesto al otro año, que van a estar pensando en cómo justifico mi existencia. Entonces, no piensen que por no tener turismo no les va a afectar. A todos los sistemas, a todas las instituciones públicas y privadas, van a ser golpeados por esto de una forma u otra. Y algunas de las secuelas no van a ser en los próximos dos, tres meses. Van a ser durante años, cuando hay recortes permanentes en presupuesto y planta personal. ¿Qué significa? Fija que hay que pensar en uso de voluntarios, contratos, concesiones, en hacer estudios económicos que valoricen los servicios ambientales, en hacer esa educación ambiental, interpretación para conseguir más apoyo de la sociedad civil. Entonces, todo lo que vimos en el curso y lo que vemos a diario sigue siendo importante. Más importante ahora que vamos a tener que luchar más por justificar nuestra existencia. ¿Alguien más quería hablar? Sí, yo también quería comentar algo así brevemente. Soy Selene. Bueno, pues nosotros, respecto a cómo nos hemos adaptado con las organizaciones, la verdad es que desde el cierre de la oficina hemos tenido una planeación interna. Manejamos algo muy básico, que es una bitácora de trabajo semanal, pero ha resultado una gran herramienta, porque nosotros, pues nos reunimos cada tres meses para presentar un avance de las metas anuales. Pero ya con lo de las bitácoras, pues ha ayudado a que conozcamos pues un porcentaje de estas metas y las presentamos con los compañeros. Tenemos una reunión semanal y ahí podemos dar como opinión de cómo podemos estar trabajando de manera distante. Y cumplimos un horario. O sea, esto sí es de nueve de la mañana a tres de la tarde. Tenemos que estar conectados por cualquier cosa que se tenga que atender. Aunque eso no quiere decir que si algo sale a las cinco de la tarde no lo vayamos a hacer, sino más bien es como una regla. Y nos ha servido bastante para hacer planeaciones. Este año entramos al Fondo de Áreas Naturales Protegidas. Entonces trabajamos en nuestro marco lógico a cinco años. Y hemos dado seguimiento continuo a esta cuestión. Y bueno, se ha aprovechado también para hacer algunos desalojos de infraestructura temporal en las bahías. Entonces, ha sido un buen momento de las cosas que han sido favorables. Y pues como otros compañeros mencionaban, pues ha visto una mejora en el estado de conservación de las bahías. Pues hay más aves, se han visto venados en las playas. Hemos trabajado también en temas para distintivos, para los prestadores de servicios turísticos. y cómo estamos viendo oportunidades o ideas creativas. Pues conseguimos un financiamiento. No es mucho, es poco dinero, pero queremos trabajar en proyectos virtuales. Proyectos de realidad virtual. Entonces, en eso estamos. Y bueno, probablemente, como les comentaba, regresamos hasta agosto. Gracias, Seleni. ¿Ana Paula? Tiene que quitar la mano. Laura, ¿verdad? ¿Qué? ¿Estamos viendo? Hablando un poco sobre las dificultades que estamos enfrentando en este periodo, la adaptación de cada uno de nosotros, pienso que como institución para nuestra organización está peor para las mujeres con los niños pequeños. Porque estamos todos desde el 23 de marzo en el teletrabajo, pero no hay escuelas ni personas que puedan nos ayudar. No, no, no. Mi hija es mayor, pero mujeres que están con bebés, los niños, como Débora y otros, están enfrentando mayores dificultades para mantener el ritmo de trabajo. De esa mudanza de estar en el escritório y estar en la casa con los niños, cada uno está trabajando como puede, en la casa. Acá, en este encuentro, estoy observando cómo podemos pensar mejor a respecto de las oportunidades, como Jim está hablando. por ejemplo, el trabajo para la concesión florestal y floresta nacional de Palo Rosa está caminando normalmente. Excepto por la ida a campo para los inventarios florestales, la equipa que estaría la próxima semana entrando en la área no hay como pasar porque el río está cerrado. Hay comunidades tradicionales asentadas e indígenas y no hay como pasar por el río porque están cerrando los accesos. Pero gustaría comentar que participar de esta videoconferencia está ampliando la visión porque como dice algunos Daniel también hay distintas realidades entre las regiones del país y Brasil y diferentes tipos de unidades de conservación. La floresta nacional de Palo Rosa probablemente podríamos trabajar en un turismo de avisa de aves en la misma situación tenemos trabajado con dos tres personas para casi dos millones de hectáreas en estos últimos casi diez años. Entonces planejamos algo pero es muy lejos muy difícil lento para implementar. Entonces agradezco por la invitación de participar porque van a surgir varias ideas de cómo aprovechar las cuestiones de justificar la existencia por parte de la concesión turistal que está para ser implementada en Palo Rosa y aprovechando la oportunidad también de pensar mejor en el avistamiento de aves y con el aquecimiento del turismo porque las personas van a estar procurando más. eso. mucho su institución quiero hablarnos un poco de cómo está ocurriendo eso. Jim preguntó para mí para mí militares impuestos importantes en la institución para mí Bueno, aquí en Brasil, desde las mudanzas de gobierno con el presidente Bolsonaro, tenemos enfrentado una serie de mudanzas institucionales. La primera, la más inmediata, fue la sustitución de muchos de nuestros colegas, funcionarios, servidores, por militares. Policias, militares, de bomberos, de cuerpos de bomberos, de ejército, para ocupar los cargos más superiores de presidencia, de directores, de coordinadores como un todo, de jefes. Ahora, en los últimos meses, nosotros tenemos una nueva mudanza de la estructura del Instituto Chico Méndez, con la reducción, una mudanza que, en mi percepción, mi punto de vista, es, como decir, maluca, no sé si se comprende, desnecesaria, que reduzió un conjunto, un conjunto de coordinaciones regionales, de centros, de unidades de conservación de áreas protegidas, para agrupamientos. Entonces, como dijo Ana Paula, si hoy, en la Floresta Nacional de Palo Rosa, tiene solo dos servidores, mañana, tenemos solamente un servidor, o menos, un técnico o menos, para cuidar de una área muy mayor, y, en estas mudanzas, en estos cambios, muchos de nuestros colegas del Instituto Chico Méndez, fueron sustituidos por militares, policiales militares, principalmente, en los cargos de refía. Nosotros, hoy, llamamos al Instituto Chico Méndez de una institución militarizada. Casi todos los jefes son policiales militares. Esto trae una seria consecuencia, de mi punto de vista, que es la falta de capacitación, de compromiso con los objetivos de conservación, porque estas personas son simplemente cumplidores de órdenes. Si el presidente Bolsonaro y nuestro ministro Dijen, nuestro presidente de institución aceptan, y todos los otros, después, también, simplemente siguen las órdenes. Y hoy, en Brasil, tenemos datos muy, muy, muy malos sobre la conservación. Los aumentos de área desmatada, deforestada en la Amazonía, invasión de áreas. Ojalá, estamos llegando las épocas de fuego aquí en Brasil. No sabemos cómo serán. Si tenemos las brigadas suficientes, si tenemos todo lo aparato necesario. En los últimos dos años de este gobierno, nosotros experimentamos algo de cerca de 30 a 45% de reducción de nuestro dinero institucional. No me recuerdo cómo hablo. Entonces, seguimos trabajando por pasión, porque está muy, 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 muy difícil nosotros, que somos comprometidos con la causa de la conservación de biodiversidad, lidarnos con este tipo de, 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 de ocupación de nuestros puestos de trabajo, por personas que no tienen nada a ver con, con, con la, con las áreas, las áreas protegidas. Gracias, Carlos. Y no es, no es para hablar negativamente de ustedes, pero ánimo. Sabemos que están atravesando una situación muy seria. Nosotros, como presidente, que ni quiso admitir que teníamos una pandemia, y ustedes con uno que lo descalificó como un resfrío leve. Y, y no se sienta mal, porque en Estados Unidos ya llevamos tres años y medio, donde casi todos sus puestos altos en las instituciones ambientales, los están liderando sus propios enemigos y abogados que por años han luchado contra la ley de ambiente y el trabajo de esas instituciones. Entonces, hemos puesto a los lobos encargados de rebaño, para ponerlo así. Así es que ánimo, estamos pasando por lo mismo, pero en nuestro caso, esperamos estar ya llegando al fin, en algunos pocos meses más, si Dios quiere y el pueblo reacciona. Bueno, jóvenes, creo que Débora quería hablar y con eso creo que vamos a cerrar esta, esta sesión con algunas palabras de C.R. y de Ryan. Débora. Sí, gracias. Hace más o menos 20 días que estoy de licencia, pero seguí, estuve trabajando en teletrabajo en una casa, mi casa, y acá tenemos algunos problemas porque tenemos las comunidades interior de las áreas protegidas, que yo soy jefe, y ahora tenemos algunos casos de la pandemia en las comunidades. Y tenemos esa dificultad porque no logramos éxito en monitoreo, es muy grande la área, y las personas de las comunidades no quedan sin la casa. Y también tenemos algunos problemas por causa de la pandemia en la selección de brigadistas para la época de fuego, y ahora estamos planificando el monitoreo de las tartarugas, que son una especie amenazada de extinción, la área protegida. Y tenemos más de 30 años de monitoreo, y ahora no sabemos cómo hacer, porque no podemos hacer las reuniones en las comunidades para organización, y más de dos o tres meses a empezar la época de reproducción de estos animales, y no sabemos cómo hacer para contornar todo eso. Pero tenemos esperanza que vaya a mejorar. Y hace también aumento de la deforestación, nosotros tenemos algunos alertas de desmatamiento necesarias protegidas acá, pero no logramos estos en mover a los policías, a los fiscales para hacer lo correcto, en actuar a los invasores. Y seguimos intentando, Carlos habló sobre los cambios en las instituciones, y eso también tiene dificultado un poco nuestro trabajo, pero también hay en otra mano un grupo de personas que están planificando el regreso a las actividades, pero no sabemos cómo será, porque la pandemia es mayor a cada día, y nos ha preocupado con todo eso, y seguimos, tenemos esperanza de los días mejores. Gracias por compartir estos momentos con ustedes, estoy muy feliz de verlos, delos, besos y abrazos para todos, sigamos. Yo estoy saliendo a pescar mucho para mantenerme en forma y aprovechar las áreas protegidas que no han cerrado. Pero realmente ha sido un gusto verles a todos. Ryan, les dejo con algunas palabras finales de sabiduría. Bueno, Jim, muchas gracias. Y como Jim nos está mostrando una foto ahí del éxito que él ha tenido en la pesca, nos está mostrando la importancia que yo quería resaltar sobre el autocuidado. O sea, yo sé que en este momento de la pandemia, seguimos pensando en cómo ser, cómo continuar con el trabajo, y claro que hay necesidades de trabajo que tenemos que cumplir, tenemos que mostrar a los jefes que estamos conectados, que estamos cumpliendo, pero yo creo que también es un momento ideal para pensar nuevamente en el autocuidado, qué es que yo necesito primero, qué es que mi familia necesita primero, y de ahí nos posicionamos para poder tener mayor efecto en los otros ámbitos de nuestra vida. Esto va mucho hacia un pensamiento de una mentalidad de abundancia. Se habla de la mentalidad de abundancia o la mentalidad de escasez. Y esa mentalidad de abundancia siempre nos permite ver el lado positivo de lo que nos presenta en la vida. Y claro que no podemos alterar lo que estamos enfrentando, pero sí podemos pensar en qué es que nos estamos disfrutando en esa nueva realidad. Y cuando comenzamos a regresar, a abrir de nuevo y regresar a una nueva normal, qué es que queremos rescatar de este periodo que queremos implementar en la nueva realidad. O sea, usar este momento también para imaginar cómo las cosas pueden cambiar para que no simplemente volvemos a lo que era antes. Imagino que muchos están diciendo, tengo mucho más tiempo para mi familia, para mis hijos. Yo tengo mucho más tiempo para... Yo estoy durmiendo más que nunca ahora. Yo estoy meditando más, saliendo al aire libre más. Entonces, qué es de lo que he podido hacer en estos dos, tres, cuatro meses que yo quiero asegurar cuando reabrimos, que quiero asegurar que no voy a perder esto. Yo creo que es un momento que podemos hacer esto. Pues, vemos cómo vamos todos. Estamos aquí para apoyar en todo lo que podamos. Un gustazo verles a todos ustedes con caras sonrientes, avanzando con los trabajos, con las familias crecientes. Y un enorme abrazo desde nuestro rinconcito del mundo. Y esperamos poder abrazarles personalmente en breve. Un gusto. Que les vayan súper bien. Suerte. Mantenemos en contacto. A luego. Felicidades para todos. Un gusto. Un saludo para todos. Chao. Chao, chao. Chao. Un abrazo. Chao. Chao, para todos. Chao, que estén bien. Fora, Ricardo Salles. ¡Fora!